¿La convención puede eliminar el congreso? ¿Habrá primer ministro? ¿Tendremos presidente de la república? ¿Seguirá el senado? ¿Los diputados trabajarán igual que hoy? ¿Se va a cambiar la edad de votación? Fueron preguntas que invadieron el inicio del trabajo de la convención constitucional, el congreso en Santiago, donde finalmente se fue delineando el que podría ser nuestro nuevo sistema político. Cambios que se reflejaron en la propuesta de los constituyentes, que plantearon el fin al actual senado, el que sería reemplazado por la Cámara de las Regiones y en la moneda un presidente de la república con menos atribuciones a las hoy conocidas. El presidente actualmente tenía iniciativas exclusivas de ley, significa que habían materias o asuntos que solamente el presidente podía presentar proyectos de ley. Nosotros en el sistema que estamos proponiendo se eliminan esas iniciativas exclusivas y se comparten ahora con el poder legislativo. De aprobarse la propuesta, el próximo ciudadano que se tercie la banda presidencial deberá tener mínimo 30 años y residencia efectiva en el país cuatro años antes de la elección. Además, podría postular a la reelección tras cuatro años de mandato. ¿Podría Gabriel Boric optar a otra elección? De momento, el acuerdo es que no, pero será la Comisión de Normas Transitorias la que lo defina. Propuestas de sistema político que no fueron fáciles de cerrar. Vamos a poner todo de nosotros para que lleguemos a un acuerdo. No compartimos que la Cámara de las Regiones tenga una condición de revisora. La verdad es que el texto está quedando bastante poco armónico. Están poniendo en juego la viabilidad del proceso. Al interior de este edificio se dieron las discusiones, se cerraron los acuerdos sobre sistema político, por ejemplo, cómo va a estar compuesto el poder legislativo, cuáles van a ser sus funciones, cuáles van a ser sus roles. El poder legislativo tendrá dos instancias con atribuciones diferentes. Una será la Cámara de las Regiones y la otra el Congreso de Diputadas y Diputados. Todo inicia y termina en el Congreso de Diputadas y Diputados. Las materias que son de acuerdo regional necesariamente tienen que pasar a la Cámara de las Regiones. Si la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputadas tienen acuerdo, se transforma en ley. La Cámara de las Regiones no conoce de todos los proyectos de ley, solamente va a conocer de aquellas materias que tienen especial relevancia para las regiones y que nosotros las agrupamos en las leyes de acuerdo regional. La Cámara de las Regiones, de aprobarse el borrador de la convención, fijaría al menos tres representantes por región. En el caso del Congreso de Diputadas y Diputados, se proyectan 155 integrantes, una institución que también tendría escaños reservados. Son cupos supramayoritarios, por lo tanto van más allá de la representación poblacional que tenga la Cámara y la ley va a determinar en base a un criterio que es muy importante, que es el número de integrantes que tenga ese pueblo originario. La propuesta emanada de la convención también cambia la edad de votación, sufragio obligatorio desde los 18 años y voluntario para jóvenes de 16 y 17, decisiones adoptadas en una de las comisiones que más debate y reacciones generó, la que no por nada fue definida como la columna vertebral de la nueva constitución.